¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 12 de febrero, grato saludarte, amigo que me escuchas. Comparto contigo en esta ocasión la meditación, un acto de fe. Romanos 4.3 nos dice, Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue llamado por Dios de Ur para ir a Canaán. La promesa divina implicaba convertirse en el padre de multitudes y en hacer de sus descendientes una gran nación. Esta promesa fue cumplida inicialmente en Israel y posteriormente en la iglesia. Como señal del pacto y de la promesa, Dios le da a Abraham, que significa padre, venerado, un nuevo nombre, Abraham, padre de buchedumbres. Además el patriarca fue llamado amigo de Dios, Santiago 2.23. Por su fe, su obediencia, su fidelidad y su intercesión. ¿Cómo obtuvo Abraham su salvación? Pablo explica lo que dice la Escritura y nos muestra el buen camino para todo en la vida. Ir a la Biblia para ver qué dice la Escritura. Con toda razón decía Spurgeon que cuando una Biblia está hecha a pedazos por su uso, quien la usa está entero. Y la Escritura dice que fue por fe. Romanos 4.3 Pablo profundiza al decir que si consideramos la salvación como un salario, sería un pago o retribución por el trabajo realizado, una recompensa o una remuneración. Por el contrario, la salvación es un don inmerecido. El pecador está privado, lejos, destituido. Cuando la gracia de Dios no da una compensación por el servicio ofrecido, Él coloca a disposición su don gratuito, que debe ser recibido y aceptado por fe. Los judíos tenían a Abraham por modelo de hombre justo y Pablo lo sabía. Ellos pensaban que su actuación y su fidelidad les había hecho ganar méritos delante de Dios. Por eso Pablo va al meollo de la cuestión para mostrar que es un modelo de fe y de andar siempre con Dios. El problema ha sido siempre el mismo. En los días de Abraham, de Pablo o de los nuestros, es la autosuficiencia la que nos lleva a la destrucción. Nadie quiere sentirse necesitado, dependiente. Todos quieren valerse de sus propios medios. Pero es allí cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando permitimos que Dios actúe, cuando admitimos nuestra enfermedad, que el médico, el remedio y el tratamiento se aplica. En la angustia de una noche, Abraham oyó otra vez la voz divina. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15.1 La promesa parecía no cumplirse. Entonces suplicó por una evidencia tangible de que la promesa se cumpliría. Entonces el Señor le dijo que mirara las innumerables estrellas que brillaban en el firmamento. Y mientras lo hacía, le fueron dirigidas las siguientes palabras. Así será tu descendencia. Génesis 15.5 Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio. La meditación, tu gracia es suficiente. Con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa.